¡Hola José! ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Mariano, realmente estamos ya inmersos en el verano 2021, mucha gente ya tiene en sus aplicaciones del dispositivo ya los destinos, muchos de esos destinos son, es la costa argentina, pero hay una situación, me imagino, que debe ser la que todos están pendientes, que tiene que ver con el tema de los alquileres, ¿no?, en estos días. Sí, sí, bueno, ya estamos casi finalizando el mes, ya estamos en la mitad de temporada, ¿no es cierto? Y es una temporada muy complicada, muy complicada, por muchas cosas, obviamente el tema principal es el COVID, la pandemia, y todo lo que eso provoca, mucha gente con incertidumbre, mucha gente con miedo, así que bueno, estamos transitando esta temporada, esperemos que sea la única de esta manera, pero bueno, hoy, ya con la mitad de la temporada en el bolsillo, podemos decir que mejor de lo que uno suponía en el mes de noviembre o diciembre, por ejemplo. Bueno, a eso apuntaba, ¿no?, por ser ya casi fin de mes, digo, podemos evaluar este enero 2021, ¿y el resultado entonces es positivo? Sí, 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 o sea, ya el hecho que podamos trabajar, ya eso es algo positivo, que la temporada no se haya clausurado, no se haya cerrado, eso ya es positivo, y te puedo hablar un poquito de números, José, yo sé que a veces a la gente, quizás eso no le interesa mucho, pero bueno, a veces hablar un poquito de números, de porcentajes, sirve para entender cómo viene la temporada. A ver, contame. Mirá, estamos cerrando el mes, estamos cerrando enero, que es el mes más importante, y en, bueno, nuestra área de influencia, ya lo sabés bien, es Villa Gesell, y también incluye Mar de las Pampas y Mar Azul, y te puedo decir que, comparando con la última temporada, que fue buena, vale, va a aclarar eso, que fue una temporada muy buena, más o menos estamos en un 30, 35% menos de contratos, más o menos ese es el porcentaje que las estadísticas nuestras, esto está basado únicamente con la gente nuestra, ¿no es cierto? No tengo datos oficiales de la municipalidad, ni mucho menos, estos números que te comento, son exclusivamente de la inmobiliaria Yanil. Mariano, te puedo hacer una consulta, ¿podemos desglosar esos números en casas particulares y comercios, o está todo junto? No, no, yo te hablo de alquileres, de la gente que viene a vacacionar. Bien, bien. Tema comercio, tema comercio, tiene su problemática, tema comercio, lamentablemente, también hubo una baja importante, uno cree, a lo mejor, no sé, que para instalar un negocio, para trabajar en el verano, se hace 10 días antes que comience enero, ¿no es cierto? Y eso, sin duda que es un error, acá el comerciante ya mínimamente tiene que empezar a prepararse entre 4 y 6 meses antes, ¿no es cierto? Y como hemos vivido mucha incertidumbre, hubo muchos comerciantes, hay muchos comerciantes que directamente decidieron no abrir esta temporada. Eso se nota, ahora que la gente recorre, que la gente está, se nota que hay muchos locales vacíos, lamentablemente. Realmente, una situación que, bueno, evidentemente, hace que todos, a ver, lo vivan de una manera distinta, ¿no? O sea, sabemos que en ese sentido, tanto en el Gran Buenos Aires, pasa un efecto parecido que donde la gente se va a buscar casas quintas, o sea, en la cercanía, pero aquellos arriesgados que lo apuestan, ¿no? a la temporada veraniega, evidentemente, se van a encontrar con un panorama que no es tan desolador como se pensaba, no sé, por allá, por octubre, ¿no? del año pasado. Sí, sí, coincido con la apreciación. Es más, te sigo hablando un poquito de números. Febrero, por ejemplo, es un mes que tradicionalmente era de pocas reservas, porque, como siempre, era un mes donde venía menos gente, los que venían, directamente, preferían venir sin reservar, elegían, inclusive hasta peleaban un poquito valores. Este año, este año estamos notando, por suerte, que hay un incremento de reservas para el mes de febrero. Así que, bueno, ese es un dato valentador y es un dato que nos motiva, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera, te queremos ir despidiendo y agradeciendo, evidentemente, por esta información tan importante y tarea pendiente, tarea para el hogar. En otro momento vamos a hablar de lo que pasa en Bellavista, en San Miguel, porque también, seguramente, hay mucho movimiento, pero no aquellos que se van tan lejos, sino que eligen estos destinos de por aquí. Así que, te mandamos un fuerte abrazo y a cuidarse. Gracias, José, saludos para todos, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, allí teníamos un panorama de lo que es Villa Gesell, de lo que, bueno, justamente, se trata de alquileres en esta temporada, en este, ya podemos decir, enero finalizado, donde se puede hacer ese balance y por supuesto, allí lo teníamos a él, Martillero Público y toda su experiencia.